de mañana. Y a la gente que nos ve a través de Telenor, Canal 10 y a través de Telenor.com y nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Así que un saludo cordial para todas las personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Bien, bien, como no. Gracias a ti por los saludos y buenos días a Fulvio Ureña, que está con nosotros como cada día. Ese detalle de ese sombrero. Ah, tú sabes cómo es. Yo combino, yo combino los colores. Dirían los italianos, qué futre de hombre. Sí, sí, sí. Buenos días a todos. Explícalo de futre. Sí, qué es lo que significa futre. Bien vestido. Un estilo. Sí, ya. Bien combinado. Es como qué flow. Qué flow. Exacto. Exacto. Qué flow. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con cada uno de ustedes. Desde aquí, un abrazo grande a todos, especialmente también a aquellos que están fuera. Su terruño querido, que tanto se añora. Bueno, la pregunta del día que tengo acá es la siguiente. Dice, ¿cuál partido cree usted ganará las más municipios, distritos municipales y regidores el próximo domingo? Eso lo escribió Yerian. Eso lo escribió Yerian. Yo ahora me atrevería yo a aportar. ¿Y por qué tú piensas que fui yo que lo escribió? Oh, pero venga acá. No, pero hay que dejarle a la gente. Es como muy obvio esa apuesta que hay aquí. Entonces, esta pregunta es como muy parecida. ¿Qué pasa? Es bueno decirle a la gente que aquí, en el programa, hay una apuesta interna. A ver, en dos partidos está centralizada la apuesta. Y una cosa es el que saque más y otra cosa es el que obtenga más votos. Así mismo es. Así mismo es. Eso hay que aclararlo porque después viene la... Exacto. No, no, espérate. Después viene la revancha. No, no viene después. Muchachos, la apuesta dice... No, que no fue eso lo que aportamos. Fue otra cosa. La apuesta dice al partido que saque más municipios. Exacto. Y que gane más. Y distritos municipales. Se presume que es lógico. Si gana más municipios, sacó más votos. ¿Verdad? Naturalmente. Pero bueno. Bien, señores, hoy es 13 de febrero. Hoy es jueves. Pero es 13 de febrero del 2020. Hoy es... Vamos a ver cuál es el santoral de hoy. Se celebra Santos Esteban, Ágabo y Gilberto. Así como Santas, Maura y Juliana. Saludo para mi compadre Pedro José Esteban. Bueno, que Esteban es Esteban es de apellido. Esto es de nombre. Pero bueno, da igual. Aprovecho para saludar y darle un abrazo desde aquí a mi hermano Pedro José Esteban García. Allá en la capital de la República que cada vez que tiene tiempo nos ve a través de la magia de Internet. Hoy es Día Mundial de las Radios. Así es que saludo para todos los radiodifusores del mundo. Sobre todo a los locales. Y sobre todo a un gran radiodifusor nuestro que de alguna manera ha escrito una página en la radiodifusión dominicana. Machacho González. Pedro Antonio González Burel. Machacho. Saludo para él. Y también recordar, aunque ya póstumamente, a nuestro gran amigo Ernesto Ariel Grullón. Gran radiodifusor. Franco Macorizano. Un hermano que se nos fue. Bueno, señores, un día como hoy, en 1868, es instalado el nuevo gobierno integrado por los generales José Hungría, Manuel Altagracia, Cáceres, Francisco Antonio Gómez y José Ramón Luna. El que se prolonga hasta el 2 de mayo de ese mismo año. En 1914, acuatiza por primera vez en el territorio nacional un avión pilotado por el norteamericano Fran Bullseye. En un hidroavión o en un hidroavión que arriba al río Osama. En 1936, el historiador oficialista del gobierno Américo Lugo envía una carta al presidente Rafael Trujillo, agradeciéndole haberle encargado de escribir una nueva historia pasado y presente de la isla de Santo Domingo. En 1962, las autoridades incoan un proceso contra el mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, ex secretario de las Fuerzas Armadas, acusado de ser el autor de la conspiración para derrocar el 16 de enero de ese mismo año al gobierno legítimamente constituido en la República Dominicana. En 1965, el presidente y encargado de las Fuerzas Armadas, Donald Rui Cabral, mediante la orden general número 16, transfiere al coronel P.N. José de Jesús Morillo López al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas Cefa. En el 73, un barco de matrícula noruega es atacado, bueno, atacado, perdón, por un avión P-51. El P-51 de la Fuerza Aérea Dominicana como medida preventiva de posible transporte de armas a miembros del grupo guerrillero llegado al país a principios del mes, encabezado por el coronel Camaño de Ñoza. O sea, sin averiguar, le pagan a tiro a ese barco. Y en el 2019, la Comandancia General de la Fuerza Aérea Dominicana considera que la seguridad del país está amenazada por las acciones del narcotráfico y la delincuencia. Y eso pasó un día como hoy, 13 de febrero de esas fechas ya indicadas. Seguimos con más contenido desde mañana, tempranito en la mañana. Estado del clima, don Fulvio. Mira, todos los días en la mañana está cayendo un chubaquito, una cosita. Sí, eso es típico de esta temporada. Ah, ok, perfecto. Amanecimos con una temperatura de 20 grados. En la noche estaba a 18. Sí, se bajó bastante. Y se va a sentir algo caluroso ya al mediodía, que va a llegar a 28 grados la temperatura. El sol inicia su visión, ¿verdad?, en este hemisferio, en el horizonte, a las 7 y 11 de la mañana y se oculta a las 6 y 40 de la tarde. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, viento del este, noreste, están incidiendo en introducir a nuestro territorio campos nubosos. Estos campos nubosos son los que están ocasionando estos aguaceros débiles a moderados, a veces con ráfaga de viento, a la región noreste, sureste, cordillera central y gran parte del Gran Santo Domingo. Esto va a seguir ocurriendo durante las horas de la mañana, que tendremos un cielo medio nublado, anublado, con posibilidades de precipitaciones de un 60%, tornándose un poco más claro ya en horas de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Bien, como no, Fulia. Bueno, ahí está. Bueno, y vamos a ver, hay un tema aquí que a mí a veces las cosas de los políticos me dan risa, porque, qué sé yo, como que uno a veces piensa, bueno, pero habrá habido mucho cerebro en la decisión de hacer cosas, y le voy a explicar por qué. Un total de 12 partidos, 12 partidos, de la oposición denunciaron ayer, ante la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, supuestas irregularidades que ejecuta el oficialismo, tales como el uso de los recursos del Estado, la compra de los votos, la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas. Eso no es nuevo. Eso pasa en todas las elecciones. Representantes de las 12 entidades políticas se reunieron con el jefe de la misión de la OEA, el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Mi pregunta es, bueno, no sé cuáles partidos están, pero, en realidad, yo pienso que a veces alarmamos de más la situación, independientemente de que sí es verdad, el uso de los recursos del Estado ha sido una especie de norte de la política nacional, sobre todo en época electoral. Yo recuerdo que en el momento en que el PRD perdió el poder, se debió básicamente a un enfrentamiento entre el gobierno de turno, presidido por el expresidente ya difunto, que en paz descanse, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta Azal, que en paz descanse también. Y llegó un momento en que se aceptó, se llegó a un acuerdo, un acuerdo, digamos, un poco medio dentro de una situación crítica, pero se llegó a un acuerdo, frágil acuerdo, pero se llegó. Y entonces se veían los vehículos, yo recuerdo por lo de la grúa, de la CDE, de la Compañía Dominicana de Electricidad, las grúas estas que tenían unos canastos, con los tipos dentro, poniéndolos afiches en la calle, allá en los palos de luz, hacia arriba. Y eso la gente comenzó a hacerle fotos y a publicar en los periódicos. No había redes sociales en ese tiempo. Y eso era el recurso del Estado. O sea, desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo, se está utilizando eso. Balaguer en un momento hizo que la Guardia le pusiera a los fusiles, a sus armas de reglamento, a las armas largas, en la madera de la culata, un sticker rojo que no decía nada. Bueno, un lujo, pero imagínate tú, el color oficial del partido de gobierno era color. Era un mensaje. Exactamente. Entonces, así ha sido siempre. Yo pienso que no hay que desgarrarse la vestidura por esto, porque esto no es nada que nosotros no podamos enfrentar sin necesidad de que la ONU intervenga. Porque al final eso lo que pudiera parecer es, o que estamos preparando el terreno para una posible derrota, por un lado, o que estamos haciendo una laraca que va a llegar a niveles internacionales, a niveles fuera de nuestro territorio, sin ninguna justificación, en cierto modo. Es que hay una diferencia grande, doctor. Démela. Y es que ahora hay ley electoral. Ah, bueno. Y antes eso no existía. Entonces, esgrimiendo este recurso de la ley, donde ya hay ciertos marcos para regular las elecciones, antes, durante y después, se interpretan estos artículos y cosas que se hacían antes, que era cotidiana en elecciones cualquiera, pues están plasmadas en esa ley que son prohibidas. En base a eso, pues, las acciones que se han estado haciendo, se han estado haciendo como si esa ley no existiera. Entonces, viene el proceso de asumir, y con esta ley bajo los brazos, entonces, acudir a los diferentes tribunales. Los diferentes tribunales han estado actuando. Y viene el caso de los fiscales de la Junta, que instruyeron para estar en diferentes lugares, cosas que no van a hacer nada. ¿Los fiscales? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero fiscales, fiscales... Electorales. Para cualquier problema que se dé, por ejemplo, violación a la ley en caso de compra de votos. ¿Eso lo eligió la Procuraduría? La misma Junta. La misma Junta. Para poder probar esto, hay que buscar testigo, hay que buscar video, hay que infragante, tomar, localificarte ahí. Hay una serie de parámetros que prácticamente está dejando al ciudadano sin la protección, ¿verdad? Y a los partidos. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Jan y mi profesor Amado Rosa. Saludos, Pacheco. Voy a diferir enormemente de mi profesor sobre la laraca. No, el asunto es... Eso me gusta. ...que deben, quien se sienta afectado o la población que está percibiendo eso, denunciarlo. Porque es la única forma de que la gente se entera, porque la Junta no está haciendo prácticamente nada, siempre y cuando no sea el inspector oficial. Porque en Esperanza hay una alcaldesa que va a aspirar a repetir que salió un video de ella y ellos fueron a investigar a Esperanza y por qué no se retiraron a Salivate y a Collante. Y hoy, Amado, por primera vez, desde los tiempos de Tres Patines, nunca había oído que la paloma le están tirando a la escopeta con Fadul, que la oposición va a comprar votos, pero ven acá, ¿hasta dónde llega la despachatez de lo político de este país? El gobierno que tiene los recursos duros, no es la oposición, después de Dios. Muchas gracias. ¿Cómo vienen a que era la oposición que va a comprar votos? ¿Cuándo te ha visto esto? Muchas gracias al amigo Pacheco. Gracias, Pacheco, por tu participación, como siempre, atinada. Me gusta eso que dice, voy a diferir de mi profesor. Esa es la democracia. No, y además de que eso me indica a mí que sembré en Buenas Tierras. Con relación a lo que se ha estado denunciando, vi ahí que estaba la exdiputada, ¿cómo se llama? Tabárez. Minutabárez Mirabal. Minutabárez Mirabal, que estuvo ahí encabezando parte de la comisión de los 12 partidos que están denunciando irregularidades. También estuvo ahí, ¿cómo se llama el hijo de Vincio? Vinicio Castillo. Vinicio Castillo. Y unos cuantos partidos más incluso, pero de manera aparte, lo hizo Luis Abinader. Luis Abinader fue, hizo alguna sugerencia y también hizo alguna denuncia. ¿Qué es lo que yo creo? Y eso no le va a gustar a mucha gente, a mis amigos de la oposición no le va a gustar. Que están pataleando. Que están pataleando desde ahora. Sí, porque incluso... ¿Tú quieres que te dejen el terreno solo a ti? ¿Tú quieres que te dejen el terreno solo a ti? Yo creo que él tuvo... No, debe haber oposición. Sí, y qué bueno que así sea. Ahora bien, oye, ¿sabes por qué yo digo que es un pataleo? Qué bonito. ¿Tú sabes por qué yo digo que es un pataleo? Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso, vamos a citarlo aquí. Bautas Rojas. ¿Qué dijo Bautas Rojas en un programa nacional? Que la fuerza del pueblo en esta ocasión no va a conseguir mucho voto, ni va a tener una buena cantidad de alcaldes o de regidores, porque ellos van a apoyar a muchos candidatos, más de 100 candidatos del PLD. Pero, por Dios, qué justificación tan ridícula. Bautas Rojas. Qué justificación tan ridícula. Lo que pasa es, desde mi punto de vista, que están justificando... Y se ríe Fulio, enfócalme a Fulio. Que está muerta la risa ahí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el próximo domingo es posible que se lleven la sorpresa, y no es una sorpresa tampoco, porque ya la Galo también lo dijo, de que van a perder la mayoría de los municipios y los distritos municipales del país. Y entonces ya lo están justificando desde ahora y vendiéndole a la comunidad internacional como que somos un país totalmente desorganizado. Ya veremos los resultados el próximo domingo. ¿Y por qué esa desesperación amenazando empleados, llevándole listado a empleados de mayor jerarquía? Eso siempre se da, que es un grupo de desaforrados, de desaforrados... Y peleando. De locoviejos, porque hay que decirlo así. Y buscando en los barrios dirigentes para darle un listado y dándole dinero. No, pero los listados siempre se hacen. Ah, ¿y por qué esa desesperación? Porque los políticos que saben de campaña electoral, saben que hay que tener un listado de gente que es la que tú vas a llevar a votar. Dejemos de cosas. Y oye lo que dice el síndico de Castillo. No es para tratar asunto importante, es para tratar la participación de cada uno de los empleados en la actividad de ayer, que de ciento y tanto solamente fueron cincuenta y ocho. Entonces, el que no asista mañana a esa actividad, que vaya buscando otro trabajo. ¿Quién es? Ese es Jaime Camilo. Jaime Camilo. Por entonces, esa es una actitud desaforrada de Jaime Camilo. Ah, ¿y por qué esa desesperación? Pero tú no puedes decir, por ejemplo, que el caso de Jaime Camilo es el de Milenio. Buenos días. O el de Bencho. Déjame introducirte, déjame introducir a Francia. Cuando venga a llegar, me van a poner la música y no voy a poder contestar. Ese desespera. Ese desespera. No hay que decirle que entré tarde. Buenos días, Francia. Buenos días. Yo tengo autorización para llegar unos minutos después. Bueno, decítenme si entra tarde, entonces va a poner el derecho del tiempo. No, no, pero quiero aprovecharlo dentro de, al menos me pueden dejar afuera y yo entrar después. Pero buenos días. Adiós las gracias por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos ayude también a tener inteligencia. Es decir, nos dé inteligencia para entender estas cosas. Amado Fulvio y Yerjan. Buenos días, Francis. Míralo ahí, dos minutos me dicen. Claro, porque yo creo que hace rato que estamos hablando del tema. Pero quiero decirle algo sobre el tema. No es casual que el PLD es el que haya salido al frente a dar una galleta y luego decir que le dieron. Fadul, de forma amena, porque no tiene otra cosa para no hurgar en las malas maledicencias. Pero hay que tener cachaza y aquello para hablar en las condiciones que se ha dicho aquí hoy y las que ha dicho Fadul. Para comparar una realidad subyacente y real de la sociedad en un rechazo total a todas esas cosas que ellos han propuesto. El tema parece ser que llevan de resorte, porque Fadul hasta llegó a mencionar la Junta, que tanto a la Junta como al partido, es decir, lo llevan como cargándolo encima a la Junta. Oigan esto, la que debe estar distante, Fadul la lleva consigo, como tratando de que tanto al PLD como a la Junta la van a desprestigiar. Eso sí raya en lo absurdo, porque todos sabemos cuáles son los mecanismos y cuál fue el grito de guerra que dio el presidente mismo en aquel discurso. Cueste lo que cueste. Y yo gano con esos dirigentes que están ahí. Muy reducido por cierto, pero va en una búsqueda de alcanzar el poder. Cueste lo que cueste. Eso es lo que este pueblo está advirtiendo, por más que quieran taparlo, o por más que quieran tapar el sol con un dedo. Ya se terminó el tiempo. O sea, el tiempo de la campaña ya se termina entre hoy y mañana. Y el domingo, en la noche, estaremos viendo los resultados a nivel nacional. Mira, Carolina. Tenemos lo que va a hacer, Carolina. ¿Sabes lo que dijo un amigo? ¿Qué? Es cruel. Dice que yo resolví lo mío del 14. Mañana es 14 de febrero, amigos televidentes. Digo, ¿y cómo? ¿Le va a comprar un carro? Dice, no. Voy a colocar en mi estado, en WhatsApp, la foto de Jimmy. Dios mío. Yo no sé. Yo por eso es lo correcto que tú tengas la foto. Un bandido. Vamos a ver qué dice la gente. Iniciamos con Máximo Durán. Vamos a ver. ¿Qué es ese más? Un regalo. Nos manda esta postal de bendiciones. Buenos días, Máximo. Muchísimas gracias. Yanilda Holguín, de acá de San Francisco, nos manda esta foto de esta princesa. Y la música. De siete añitos. Wilfrangelis. Wilfrangelis Olivares. Wilfrangelis. Olivares. Que los dos se pusieron a diputar el nombre. Combinan los nombres. Vamos a ponerlo lo de los dos. Siete años. Que Dios la bendiga. Mírenle el cuadre. No le lleva a cualquiera con esa foto. Felicidades de todos nosotros. Felicidades. Dios te bendiga. Que sea una niña y una mujer de bien. Y Francis Polanco, bueno, desde Conérico. Y esto, Francis, un plato de comida. A esta hora, dice Eri. No, no, Francis, así no. Esa es la historia de la lombriz que se metió en un plato de paquete. Así que yo creo que era una orgía. Ay, Dios mío. Esto sí le gusta a usted. Vamos a ver esto con Yerjan que nos manda este video. Ay, que el hombre le mames. El video que mandó Yerjan la antigua. Continuamos. Ah, ese no va. Ok, 13.35. Vamos a ver qué nos dice el 13.35. Que dice, buenos días. Atención, Omar Javier. En el día de ayer mandó a quemar banderas a unos concheros enojados por no ser incluido por los dirigentes en los listados motorizados a echar por el PLD en la caravana de ayer. Omar, irresponsable, por eso tú no pasas de donde estás, sinvergüenza. Un chisme interior. Eso no debe ni leer. Él culpa, Omar, de la quema de banderas que se realizó ayer en la caravana del PLD. Bueno, entonces Omar tiene mucho poder. Le manda a la gente a quemar banderas. También tiene mucho poder, entonces. Bueno, continuamos con Rafael Rodríguez. Dice, buenos días, hermanos. Estamos 100% seguros que el PRM ganará ampliamente la mayoría de alcaldías, de alcaldes, regidores, distritos municipales y vocales. En relación a la pregunta del día, que quiero que entiendes. Creo que Rafael es candidato a regidor. Sí, sí. Sí. El doctor es candidato a regidor por nosotros. Ok, este video, amado, que nos mandaste sobre la información. Bueno, ahí está la información. Miren, esta información me la envió mi ley de ayer a propósito del comentario que se hizo aquí en la entrevista que le hiciéramos sobre el solar aquel que ha estado en discusión. Ahí hay una carta dirigida al gerente, el gerente regional de la, mira, Israel, yo no veo de lejos. Tú me estás, uno me dio ciego y entonces estoy empujando el monitor. Gerente regional de la gerencia número 2 de San Francisco de Macorís, remisión de un título provisional de la número 2 de San Francisco de Macorís. Copia del título, cortemente me dirijo a usted con la finalidad de remitirle título provisional de la gerencia número 2 de San Francisco de Macorís. A6-185-K-OBT2, parcela sin número a nombre de Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial Undemur, para la entrega formal a su beneficiario. Lo que eso tiene es, amado, y se lo dije a mi ley de una ocasión, es la connotación de un lugar que es parte del parqueo del Instituto Agrario Dominicano. Y eso no es un título, es una intención de proporcionarle la oportunidad de ocupación, eso es un certifico de ocupación. Lo que ella quiere hablar con eso es que básicamente es de la institución. Pero es que no tiene valor eso, es decir, en la forma que lo ha hecho, mira una cosa, te voy a decir una cosa, es por el bien de ella. Qué extraño que dentro del área correspondiente a una institución pública se otorgue un certifico o un permiso para ocupación y disfrute de un terreno que es área del parqueo del Instituto Agrario Dominicano aquí. Sí, bueno, vamos a continuar con los WhatsApp. Es mi recomendación, suelten eso. Vamos a continuar con los WhatsApp, devuelvan eso. Ok, Basilio Duarte dice, buen día, bendiciones. Gracias Basilio, bendiciones a usted también. Levi Manuel de acá dice, en relación a la pregunta del día, el PRM es quien ganará todas las alcaldías y los regidores. Feliz día, bendiciones para todos. Me gustó eso a Fulvio. Nos escribe Tati Batista que le solicitó el número a Francis, Tati, te lo mandamos ahora para que te pongas en contacto. El 8130 dice, pregunta del, pregunta, el PRM ganará más. Sí, Alberto del sector Las Colinas dice, nos manda esta postal, dice, buenos días, sonríe, el mundo no es de quien se levanta temprano, sino de quien se levanta feliz. Gracias Alberto, el 1335, vuelve y nos escribe lo mismo. Ana de la Cruz, ah, bien, vamos entonces en otro momento a continuar con los WhatsApp porque no están actualizados. No veo la razón para que se le enrostre a mi lady como un tema peyorativo o de dañar su imagen. Claro. Es una institución en otra institución. Bueno, ya. Quería aclarar eso. Es decir, de un asunto personal. Rechazo unos fly que han mandado, unos Spock que han mandado en su contra. Porque no es propio de personas con principios democráticos el tratar de hacer en una etapa, de esta etapa, ese tipo de alusión a una persona que está compitiendo. Cada quien que busque sus herramientas, pero ya se están yendo a los personales. Campaña sucia. Campaña sucia. Bueno, ahí se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y ustedes? ¿Cómo me amanece? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vaso, doctor? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con café. ¿Pero viste ese pelo? Con un café, con un café exquisito que está disfrutando, amado. Yo quiero un chin. Amado. Deme un chin. Por lo menos dile el nombre, amado. Vamos a ver acá. Doctor. Por lo menos dile el nombre. Starwood. Ya lo ahí. Starwood. Doctor. Doctor, y entonces, déjeme ver el cafecito para ver. El vaso es lo que quieren ver. ¿Eh? El vaso es lo que quieren ver. Este café vale casi 300. Ya, ya, ya. Mira, ¿qué pasó? ¿Te hiciste algo en la cabeza? Doctor, sabemos que por la mañana. Él fue a la valvería donde Ale vas. No, no, no. Yo creo que sí. No, no, el alcalde, recuerden ustedes que el alcalde, con sus lutos, los lutos, los lutos. ¿Sabes que la que se encarga de su luto es su esposa? Claro. Bueno. No, no, un bañito por la mañana. Entonces, cuando viene el bañito, viene una gelatinita. No hay un tinte. No, ¿qué pasó, doctor? Yo tengo dos amigos que si se mojan el pelo se envenenan. Doctor, de por Dios, no. Una cremita, algo, ahí para ayudarnos, doctor. Bien, bien. Para ayudarnos, porque imagínese usted, la naturaleza no nos favoreció con aquel pelo asiático, que no queremos ese pelo ahora. Sí. Pero bueno. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Aquí presente, a Dios las gracias. Caramba, Francis. Ey, Fulvio. Aquí estoy, desesperado. Y reponiendo fuerza, y reponiendo voluntad. Así es. Desesperado por escucharte, hermano. Antes de que te desespere más, Fulvio, permíteme saludar a Carolina. Sí. Gracias, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Qué bueno. Miren, ya entrando en el ámbito regional local, la Unión de Comunidades Unidas del municipio de Castillo se lanzó a las calles en el día de ayer. Acompañado con estudiantes de centros educativos, esa gente está reclamando la construcción de carreteras, entre otras demandas en ese municipio. La protesta fue en el cruce de los planos, la policía estuvo por allá amedrentando a los manifestantes, porque miren esto, todo estaba tranquilo, y de inmediato tiraron esta bomba lacrimógena. No entiendo para qué, de por Dios. Ahí está, el momento en que la protesta estaba tranquilita, miren lo que hace la policía. Le tiran una bomba lacrimógena, pero de por Dios. Veamos. Esto no es una propuesta, si no aguanta la excepción al presidente de la República, el licenciado Davido Melina Sánchez, y al ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, que en la visita de sorpresa que realizaron el 22 de septiembre en la Escuela de Inglaterra, en el municipio de Catilla, provincia de Duarte. Firmemente estamos exigiendo nuestro derecho como dominicanos. Pero el presidente no hace mucho que hizo una visita sorpresa. Esa visita sorpresa la hizo, pero sirvieron solamente para marear gente. Agradecemos a nuestro presidente de la República el habernos otorgado el autobús, algo que nos ha facilitado la vida al trasladarlo a nuestro centro educativo. Lo que queremos es, el presidente nos prometió a la construcción del puente que está sobre un río Maguá y todavía es la hora de que nos va a ir. Es imposible cruzar cuando está lloviendo. Por eso le pedimos al señor presidente que digan a lo que nos prometió, porque ya estamos tratando de tantas promesas y nada. El movimiento social y popular de su parte aquí en San Francisco de Macorís realiza una marcha piquete exigiendo diversas demandas en esta ciudad. Se hizo acompañar también del comité de algunos de los afectados por el caso Muné, de los estafados por Muné, señores. Ellos desfilaron por las calles de aquí de San Francisco de Macorís. Ahí está, veamos. Mira, obedece a que tenemos un gobierno que se ha olvidado prácticamente de este pueblo. Un gobierno que no ha querido construir el puente de Ugamba, la plaza de la cultura, la avenida sin comparación, el hospital de especialidades regionales lo han paralizado, la carretera de San Francisco de Macorís y Río San Juan. Y ahora estamos enarbolando otra demanda y es el abuso que han cometido con un grupo de franco-macorizanos que ahorraban dinero en la compañía Muné y se lo han robado. Prácticamente lo han estafado y no quieren devolverle ese dinero. El gobierno debe ser responsable y debe asumir con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza del Estado para que ese dinero sea devuelto a esos ahorrantes que con muchos sacrificios llevaban su dinerito para tenerlo guardado. En ese sentido, estamos aquí, nos da razón para salir a protestar, para salir a movilizarnos, para ir a picotear la gobernación, para que entienda que este pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados. Miren, señores, vamos a ver este caso de un hijo que golpeó a su madre, una señora increíble. Esta señora está en estado muy delicado luego de los golpes que recibió por parte de su hijo aquí en el sector Espínola, en San Francisco de Macorís. Ella se encuentra en el Hospital San Vicente, mírenlo ahí. Su hijo, señores, la golpeó por todas partes. ¿Qué dice un hermano de la señora? Veamos. Me llaman, vengo corriendo a medianoche y la traigo aquí. ¿Cómo estaba ella cuando la encontraron? Bueno, estaba con sus ojos cerrados. Golpe. Eso es un drama fuerte. ¿Por qué se dice que le dio él? ¿Qué te han dicho? No, no me han podido decir nada porque ellos saben que yo, si me dicen lo que, y se comprueba lo que, hay problema. ¿Tiene algún tipo de, 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 de vicios? Dicen así. Si eso se comprueba, yo no quiero que sea justicia de cárcel, que sea justicia de muerte. ¿Cómo que se está mal? Yo no vivo aquí, pero me sorprendió con esto. Entonces, finalmente vamos a ver estas imágenes de lo que fue un voraz incendio ocurrido la noche de ayer en el mercado municipal de La Vega. Una vez más, se incendia. Ahí están los videos que nos llegan. Repito, esto fue en el mercado municipal de La Vega, un voraz incendio, señores, afectando el comercio en esa zona. Increíble, impactante esto. Ahí está. Hay que ver ahora las pérdidas, cuánto ascienden producto de ese incendio, repito, que azotó anoche el mercado municipal de La Vega. Increíble, señores. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Esto es todo por el momento, doctor y demás. Regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula por las informaciones. Nosotros seguimos con el contenido del programa de hoy y de mañana, señores. Buenos días. Y este es el momento para que Yerjan la Antigua nos dé su comentario del día. Buenos días. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Gracias, amado. Y sí. En el día de hoy quiero presentar excusa ayer porque tuvimos un problemita en el momento de nuestro comentario. No pudimos terminarlo. Vamos a repetir nuestro comentario de ayer que no pudimos desarrollar. Los dominicanos que se encuentran en China, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, el director, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, ha manifestado que los estudiantes que se encuentran en China, especialmente en la ciudad de Wuhan, serán trasladados en el día de mañana a Ucrania y que de ahí posiblemente vengan a la República Dominicana luego de cumplir con el procedimiento. Ojalá, ojalá y no se cometan errores, errores al momento del procedimiento de estos muchachos. ¿Por qué? Porque resulta ser que ayer en China se dio a conocer la noticia de que en otra ciudad, oigan esto, señores, en otra ciudad de China, en Hubei, 242 muertos en un solo día por el coronavirus. Ustedes saben lo que es eso, 242 muertos y ya suman más de 1.300 los fallecidos por el coronavirus en China en menos de dos meses. Estamos hablando de 42, 43 días más o menos desde que se descubrió esta situación o que se detectó y ya van más de 1.300 muertos. Yo espero que el procedimiento que se agote con estos estudiantes que van a entrar a la República Dominicana y con otros ciudadanos que vengan de China y de Asia y de los lugares donde ya se ha detectado la presencia de este virus, el procedimiento se ha llevado a cabalidad tanto en el país, por ejemplo, en Ucrania que van a llegar los estudiantes como en la República Dominicana porque si ese virus entra aquí a Dios que nos coja confesado y esperemos que todo transcurra de la mejor manera y que no tengamos que lamentar después una tragedia en nuestro país. Cambiando radicalmente de tema quiero comentar algo que aunque ya fue la semana pasada el arzobispo metropolitano de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria hizo un llamado a los votantes a no dejar el país en manos de corruptos y yo estoy totalmente de acuerdo con con el obispo metropolitano Francisco Osoria que pide no dejar el país en manos de los corruptos ahora bien yo quiero preguntarle al señor Osoria con toda la autoridad esclesiástica que tiene ¿quiénes son los corruptos? porque si usted dice que hay corruptos debería llamarlo por su nombre ser un poquito más responsable y decir miren el fulano es un corrupto y además verdad hay gente que va que sabiendo que que el candidato es corrupto vota por él esa es la democracia pero usted como autoridad debería entonces estar mencionando los nombres ¿quiénes son los corruptos? ¿cómo se llama? Contreras de PLD estoy haciéndome una pregunta sí no puede tener que mencionarlo ¿quiénes son los corruptos? ¿es Carolina? ¿es Mejía? sí no porque no podemos andar con esa ambivalencia y que en las palabras explícitas de él como tú la expresaste está hablando de políticos que están en el poder textual textualizándolo analizándolo o sea no interpretándolo contestualizándolo porque aquellos por ejemplo que estuvieron en el poder y que hoy no están y que y que han sido por ejemplo y que fueron corruptos ¿existe corrupción en el país? claro que la existe entonces pero en todos los estratos en todos los estratos sociales no solamente no solamente en la política aquí cuando tú vas a la estación de combustible si te descuida y le vas a echar mil pesos al vehículo te le echan ochocientos y el bombero se agacha pero lo mismo ¿qué fue lo que él dijo? doscientos ¿qué fue lo que él dijo? ¿eh? pero cuando tú vas pero cuando tú vas por ejemplo al mercado y vas a comprar mangos si te descuida te entran dos de los que te han dañado pero ahora por ejemplo que es la zafra de la naranja cuando tú vas si tú te descuidas y no estás pendiente de lo que te están entrando ahí fácilmente cuando tú llegas a tu casa que abre la funda te encuentras con dos o tres naranjas dañadas podridas que la dejan ahí precisamente para eso para ver si a alguien se la entra o sea que la corrupción no es directamente de la parte política los políticos son un reflejo de la sociedad porque eso es lo que nosotros provocamos como sociedad la gente por ejemplo veo ahora a un grupo de la oposición hablando de la venta de cédulas yo le voy a dar un consejo a la oposición no se enfoquen en eso eso de la compra de cédulas ya es algo del pasado a esta altura de juego a esta altura de juego los que los políticos los partidos los que tienen que estar trabajando en sus cuadros lo que tienen que estar es haciendo los listados de la gente que te ha dicho que simpatiza por tu partido y que va a aportar por la preferencia que tú tienes o por la línea política que tú tienes no es de estar denunciando porque mientras tú estás denunciando te estás descuidando entonces tú tienes que enfocarte en tus cuadros políticos en asegurar tu voto en fidelizar el voto porque aquí va a ganar el que lleve más gente a votar lo estoy diciendo y si usted lo que está denunciando 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 la gente no va a creer en usted la gente va a decir no pero este es lo que está pataleando ya este es lo que está vaticinando su derrota Osorio no es político es de la iglesia no no estoy hablando de la parte política y que resulta yo creo que si si siguen enfocándose en el tema ese de la compra de la cédula van van a perder el tiempo y había ayer que decía Monchi Fadul que un grupo de partidos de la oposición que algunos de los partidos de la oposición van a a utilizar personas disfrazadas de de PLDistas imagino con logo del PLD con suete y gorra del PLD haciendo las veces de compra de cedro que ameno es Monchi dice dice Fulvio que que ameno es Monchi ahora yo quiero preguntarle a los que tienen experiencia porque a los que no tienen experiencia en colegios electorales yo no le voy a preguntar nada porque no saben yo quiero preguntarle a los que tienen experiencia que me están viendo ahí y pueden abrir el teléfono muchachos al que me está viendo que tiene experiencia y que ha trabajado en colegios electorales que sabe como que se manejan las cosas que me diga quien ponemos ahí quien es que se va a dejar grabar comprando cédulas con un paquete de cédulas en la mano y el problema está dentro pero por Dios el problema está dentro pero por Dios ya ya en una mesa aquí todo el mundo sabe como que se como es eso y no es que te compran la cédula es que motivan el voto como con cuarto y le quitan la cédula también y eso por eso decía ahorita que yo solamente quiero escuchar la respuesta de lo que estoy preguntando de gente que ha trabajado en el manejo electoral porque no es verdad que tú vas a llegar a un colegio electoral aquí está la cédula mía y cómo tú sabes los líos que se arman ahí como que se trabaja en los colegios electorales ahí y aquí todo el mundo sabe y si no póngase a mirar usted cuando vaya el domingo todo el mundo da cuarto todo el mundo y el que no da dinero lamentablemente se queda atrás vamos a oír una llamada vamos a escuchar un amigo televidente que está en la línea telefónica buenos días buenos días buenos días para todos buenos días mi hermano Curio buenos días ya oye te voy a identificar un distrito municipal que ya el PLD tiene cédula en la mano la vicealcaldesa la que va para la alcaldesa por el PLD en Guadaguaro que es el PLD en Guadaguaro ya tiene cédula de peso váyame a la recepción por favor y trágame como 300 cédulas que hay ahí perdidas pero por Dios y que tiene eso que ver pero por Dios Carolina que lo que trabajamos en los colegios electorales sabemos que no es ya no me diga tú a mí que la gente no compra la cédula que no se queda con la cédula de los ciudadanos no lo diga porque yo conozco gente que le quitan la cédula no es en ir a votar con esa cédula es en que no va a votar el problema no está dentro del mire es tan falso lo que el amigo está diciendo ahora mismo a por lo mentiroso claro que sí es tan falso lo que está diciendo que que hoy alguien que me diga que hoy me pueden decir que hoy jueves por las elecciones son el domingo y tú todavía puedes ir a la junta sin traerle y cuánto te cobra la junta cuánto te cobra la junta pero es lo que te estoy diciendo cuánto te cobra la junta si tú vas mil pesos cuánto te cobra si le dan mil a él y tiene que darle mil a la junta para que le den otra cédula qué negocio pero yo entonces no van a ir a la junta como tú dices entonces a cómo te va a salir cada voto pero por dios aquí la gente sabe aquí la gente sabe que los votos por ejemplo la gente va y cuando está ahí te dicen dame lo mío y van y votan vamos a ver un amigo que está amigo o amiga que está en la línea telefónica buenos días buenos días amados más jóvenes gracias buenos días Wilgen Brito Wilgen cómo estás cómo tú estás mi hermano un abrazo bien gracias gracias Wilgen Brito delegado político del PLD aquí en San Francisco de Macorís déjame ilustrar y informarle a la gente ya eso de celular y eso no funciona ¿sabes por qué no funciona? porque el dominicano tiene hasta 4 y 5 células y el estúpido que compra una célula ahora está haciendo un mal negocio es literalmente hablando los partidos los partidos modernos está el PRM el CDD la fuerza todo el que está involucrando la elección lo que están trabajando es en formar sus delegados en hacer equipo hacer trabajo de llevar gente es así yo creo en eso y realmente así es así es que vuelvo a ir el primer comprador de la cédula gracias Wilgen muchas gracias tú estás comprando cédula ya ya tú estás comprando cédula pero mira no no estas son las que están aquí tú crees que es verdad que esa gente por ejemplo no tiene su cédula pero que tiene su cédula señores lo que le estoy diciendo es lo que le estoy diciendo es que no es así ya como funcionan las cosas las cosas funcionan motivando el voto que aquellos por ejemplo que no quieren votar que no quieren votar los partidos lo estimulan ¿cómo? dándole lo de ellos dándole lo de ellos lamentablemente porque el dominicano es así una gran parte de los dominicanos cuando vaya a votar incluso se quedan el día entero dando vueltas en el colegio electoral de familias entera yo tengo experiencia en eso ¿saben lo que le dicen? bueno nosotros somos ocho queremos votar pero hay que darnos hay que darnos lo de nosotros ¿entienden? o sea no es que ellos van con sus sueños y dicen vamos a vender las cédulas no te están vendiendo la intención del voto y aún así por ejemplo cuando los políticos le dan algo para que vayan a votar tampoco soy seguro ahora la gente si sabe por quién va a votar la gente lo tiene claro ahí por quién va a votar y si la gente decidió que hay un cambio va a haber un cambio ahora si la gente decidió que no va a haber cambio lamentablemente esa es la democracia vaya y vote por el que usted quiera si le dan dinero cójalo y vote por el que usted quiera pero al final los resultados estarán ahí bastante claros así que a propósito de lo de China hay un lío ahora no hay que manejar esos comentarios no quiere montar a los chinos hay que tener mucha cuenta con los comentarios que se hacen ya sea a través de los medios digitales a través de la televisión aún sea en jerga o en chercha tenemos que manejarlo hay un nivel de discriminación que se está dando acá en el país específicamente en Santo Domingo que no quieren montar a pasajeros chinos por Dios si el coronavirus estuviera en República Dominicana creen ustedes que estuviéramos nosotros así o que por una persona porque sea chino que es lo que Francia ha señalado muchas veces tiene el coronavirus no no vamos a utilizar este tipo de discriminación pudo haber sido aquí miren es muy delicado así no porque ya debemos de tratar estos temas como humanos claro sabemos de nuestras debilidades personales y sociales hay mucha gente que puede estar más propensa es decir más en peligro que otras primero porque su grado de higiene es mejor y su comportamiento en lugares cerrados y donde hay más personas también tienen el cuidado ahora como sociedad a mí me resulta un tanto difícil comprender que exista en República Dominicana un mecanismo que lo evite totalmente para mí es imposible porque tenemos muchas vías de accesos y el que menos crea se ha transitado por otros mundos o ha estado en China y anda incubado su virus y puede haber hecho un tránsito de 15 días en varios sitios no sé cuánto tiempo y traiga consigo ya la reacción pero de ahí partir y de momento rechazar o mira lo que pasó en Santo Domingo aquí en la República Dominicana que la colonia china del barrio chino ha experimentado una reducción considerable de visita a sus restaurantes que tenían una vida entera activos y los restaurantes chinos y los llamados picapollos y demás a la edad ha disminuido esa zona ellos salieron al frente y estuvieron explicando lo que eso significa pidiéndole a la sociedad que no rechacen ni tampoco tomen como una realidad de que aquí aún no se ha identificado el primer caso buenos días buenos días estuvieron haciendo estudio un grupo de científicos alemanes estadounidenses que la República Dominicana tiene que preocuparse por el comesolismo que el coronavirus excelente ya la vacuna aparece el comesolismo y tiene la oportunidad este este domingo sí poniendo una vacuna que se llama psiquión acabar con eso gracias por la publicidad ahí está la factura atención al pueblo al pueblo dominicano usted tiene la oportunidad ahora de decir y de decidir quién se queda y quién se va bien vámonos señores vámonos señores a hablar sobre este un tema un poquito más light no que la política porque bueno miren las sábadas y la toalla de los moteles atención jóvenes las sábanas y las toallas atención muchachos de los moteles carecen de higiene según dice Pro Consumidor tú sabes que yo siempre tuve esa duda la directora la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor la señora Anina del Castillo informó que de acuerdo a un operativo de servicios realizado por primera vez en diversas cabañas o moteles del país se encontraron un sinnúmero de incumplimientos de las normativas de higiene de los locales un sinnúmero de bichos y pájaros sí bueno número de incumplimientos al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana del Castillo indicó que existe un alto nivel de infracción con la limpieza de las sábanas y las toallas en esos locales según Pro Consumidor no hay una claridad en cuanto a un sistema controlado es decir hay una limpieza pero no hay los registros de esa limpieza para que uno pueda comprobar que se trata de una limpieza estándar el informe revela que el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza y que el 21% de las cabañas opera sin permiso de salud pública que el 79% que tiene permiso el 60% lo tiene vencido o sea que hay una gran cantidad de cabañas que no tienen permiso o que no tienen permiso vigente y yo me preguntaría si sus lavadoras tienen calor bueno alta temperatura para poder ser higiénica si de su lado el ministro de salud pública admitió que no tiene un programa de seguimiento para verificar las operaciones de los moteles si hay una declaración vamos a verla vamos a ponerle audio a las declaraciones de Anilda Anina del Castillo que es la directora de Pro Consumidor el 85% tenían productos vencidos en la cocina el 30% de los congeladores de las cocinas no presentaban la temperatura correcta el refrigerador había también problemas con la temperatura correcta tiene que ver con la higiene le falta organización e higiene en la lavandería y no tienen los registros de limpieza el 82% de los establecimientos visitados no tenían registros adecuados de limpieza al no tener un registro adecuado de limpieza puede haber cumplimientos importantes no hay un programa así sostenido yo diría es una un área que vamos a a organizar las intervenciones en habilitación incluso yo he entrado a Moldele y esas sábanas son pilas de aquerosa realmente las sábanas la mayoría tienen el nombre ya están agatados ya porque las labran las labran que es ilegal eso y ahí vienen las miles de enfermedades nosotros entendemos que cumplimos con los requerimientos que siguen las normativas bueno hablar de normas de calidad de estándares de calidad en un tema tan delicado como es donde hay gente que duerme donde hay gente de todo no se porque los muchachos se ríen acá donde van a a sostener intimidades donde llega llega todo donde llega todo tipo de gente el enfermo señores no se rían esto es muy delicado esto es muy delicado a los moteles llega el enfermo a los moteles uno se salió corriendo al tema que fue que fue señores no se ríen pero porque ustedes se ríen esto es un tema muy delicado estamos hablando de un asunto de salud mire a los moteles llega el enfermo el sano el rico el pobre y si no se cuenta el pobre hay que tener cuarto yo paso por la sala cuando uno va para las guaraní y veo 250 medio tiempo para eso no hay que ser rico no entonces no porque eso está en la zona y están los letreros ahí ya pasa entonces ahí llega todo tipo de gente y no hay una revisión de cómo usted está en su condición de salud entonces ahí debe de entrar el tema de seguridad sanitaria que debe de regir a un motel tienen los hoteles en nuestro país alguna norma de calidad a seguir ha existido antes supervisión o es de repente que el proconsumidor dice vamos a tirarnos para ver qué está pasando qué tipo de seguimiento de ordenamiento ha tenido durante todos los años existente los hoteles los moteles en República Dominicana cómo se ha estado manejando esto qué orientación le han dado a esa gente qué se supone que deben ellos de hacer quiénes lo han orientado o simplemente usted dice yo voy a poner un motel voy a poner cinco cuartos cinco habitaciones voy a poner una lavadora voy a poner una mujer que lave estas ropas por ejemplo las de las sábanas las almohadas y todo lo que se utiliza en los moteles o sea qué es lo que se da para que haya un proceso de limpieza de higiene de supervisión de normativa para que el que entre a hacer vida vaya a pasar una noche vaya a pasar un momento ameno tenga la garantía de que no se va amado no te rías tenga la garantía de que no va a salir enfermo de ahí de que no va a salir con una infección una enfermedad un contagio mira yo creo que es tiempo de que en ese sentido se ponga control real yo sé que nosotros como municipio tenemos en el ayuntamiento un control de por habitaciones uso y se paga una tasa y siempre dije que eso debía de estar acompañado que no era solamente pagar la tasa porque cualquiera la paga es decir el negocio que le digan mira tú vas a pagar 25 mil pesos mensuales por el uso de habitación que es ley es ley romana es decir si tú buscas el código civil y te va a dar a ti las bases para establecer y entonces la ley municipal le da las bases para que todo negocio que se abre de este tipo de hotel y moteles tenga un pago ahora es el pago realmente lo que nos interesa conseguir no es que el hotel también muestre y que el ayuntamiento también compruebe que para antes de cobrar y eso lo debemos de restablecer que no sea no sea solamente el pago sino la revisión de las condiciones de salubridad y cumplimiento y sobre todo seguridad personal de las personas que entran a una habitación y suponen que van a amanecer tranquilos o que no le va a pasar nada también eso tiene que ver con la revisión para el pago del uso de las habitaciones en hoteles recuerdo que se hizo un acuerdo hay que ser muy pervertido para ir a un motel a pensar en la sábana ay Dios sigue tu comentario pero espérate pero no sé por qué que ustedes se salen como de contexto yo lo que veo que Amado Amado si está corriendo del tema dice algo y se va pero Amado esto es muy serio y creo que tiene mucho que ver con lo que es la visión de quien va al ayuntamiento él está malo y nosotros lo que estamos aspirando a regidores estas son parte de las condiciones que debe de tener o modificación porque eso es tal lo recuerdo porque lo trabajamos aquella vez cuando yo fui regidor y se paga cada motel paga aquí eso pero es suficiente que simplemente pague Yayan o Carolina debía de tener la revisión es como una especie de certificación de que tú estás cumpliendo y debe haber un nivel de garantía que el mismo negocio promueva en una especie de certificado de que cumple con esa garantía y que ha pagado ese importe porque ya fue revisado por la autoridad ¿se entiende? Sí miren con relación a esto y es lamentable el propio ministro de salud pública Sánchez ¿verdad? Cárdenas Sánchez dice que ellos no tienen un sistema de evaluación y de supervisión y de nada de esto parece que será a partir de ahora entonces que habrá que entonces en el ministerio de salud que es una irresponsabilidad que independientemente de que da licencia para eso entonces no lo supervisa de todo esto lo más importante es que por lo menos y con tantos años de atraso ya salió la denuncia entonces decirle a los muchachos y uno uno se ríe pero es verdad eso es muy serio eso es muy serio pero es verdad será que de ahora hasta que se resuelva esta situación y el estado el gobierno supervise este tipo de situación a nivel de salud habrá que andar con su toalla y con su sábana y usted llega digo yo entonces tú llegar a los sitios quitar la sábana claro porque si eso son la cabaña si eso son la cabaña yo supongo que también incluye a los moteles y a los risos ahora yo estoy seguro no hay mayor nivel de calidad tiene que haber yo estoy seguro que ellos como dije no porque la cabaña no son clandestinos en comparación con un hotel con los hoteles hay cabaña hay cabaña hay cabaña muy fuerte que son cinco estrellas no no porque que conoce de hecho mira pero espera te voy a decir cuidado hay cabaña que son cinco estrellas mira te voy a decir algo definitivamente deber debieran detener las certificaciones y supervisiones correspondientes incluyendo la de bomberos es decir certificación de bomberos en revisión de la calidad y de la seguridad que debe de tener es decir que eso está plasmado lo que no se está cumpliendo ahora hay muchas cabañas porque conozco propietarios que son muy responsables y tienen un celo un celo de sus cabañas lo sé porque he estado en reuniones de esa asociación y tienen un celo no creo que ahora en san francisco de macorís se deba de tener miedo del uso de esos servicios te está motivando a que visiten no no pero que no le tengan miedo porque vamos a tumbar el negocio buenos días y del amor mañana es el día del amor en mala fecha buenos días buenos días mi saludo mi saludo a esto mena saludo se fue mira quiero repetir los datos vuelva y llame por favor mira quiero repetir los datos en el informe que revela Pro Consumidor y dice es el siguiente el 82% de las cabañas escuchen muchachos el 82% de las cabañas no tiene registro de limpieza ay dios ustedes están oyendo de eso o sea que no se sabe nada el 21% opera sin el permiso de salud pública ya ustedes saben lo que puede haber ahí y el 79% que lo tiene tiene un o sea de ese 79% que cumple los requisitos el 60% lo tiene vencido que están por su cuenta ellos tienen su licencia tienen una licencia pero la tienen vencida del 79% hay un 60% pero recuerdo buenos días el doctor Polanco le habla saludo doctor salve de salud y de todo saluda ese regidor gracias hermano yo sé que decora aunque no tengamos la misma hoy día estemos cerca políticamente claro 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 mira yo creo que con el comentario de ustedes y la cabaña la cabaña de aquí de San Francisco de Mancorí como dice mi hermano son muy buenas son muy buenas y lo digo no solamente porque las cabañas no son solamente para ir a hacer lo que ustedes saben intimidades visitar y eso sino que yo tengo muchísimos amigos de fuera que vienen y se operan en cabaña una semana 15 días y dicen ellos que son mucho mejor que muchos hoteles de aquí o que el principal hotel de aquí para no decir nombre verdad que sí entonces tenemos que cuidar en eso señores no podemos solamente hablar a veces sin saber y decir las cosas que no son porque eso afecta mucho aquí no hay turismo el turismo que hay aquí es muy muy limitado entonces esas son unas de las instituciones que usa el turismo para poder valga la redundancia hacer turismo hay cabañas que tienen jacuzzi que tienen piscina y todo eso y lo cogen para cumpleaños para boda o sea que tenemos que tener cuidado porque son una fuente de ingresos y no podemos debaratar esa fuente de ingresos entonces le corresponde a ellos salir a demostrar la condición de sus cabañas y lo de la limpieza porque por ejemplo uno no sabe fíjense ustedes que se tiraron ahí Pro Consumidor hizo un operativo en Santo Domingo en Jaina en diferentes sitios donde sabemos que hay cabañas de mucha calidad y encontraron debilidades porque a veces es cierto por ejemplo la temperatura en la que lavan esa ropa esa sábana y esas toallas eso es muy delicado quiero destacar en torno a lo que decía el doctor que si ciertamente cuando se habla de los moteles la gente inmediatamente piensa como en la pareja o los novios que van y hay que decir que mucha gente hace vida vamos a decir el que viene a trabajar al pueblo de un día para otro por ejemplo los maestros de la universidad que son de fuera ahí es que se hospedan se quedan los fines de semana y demás ante todo esto nosotros lo que debiéramos de resumir acá es un tema muy serio aunque se torne jocoso en las redes ya ustedes saben había uno que decía que a la esposa que le prepara el kit para que ande en el vehículo y con ese nivel de relajo se toman estos temas y no estamos hablando de salud estamos hablando de seguridad estamos hablando de normativa del cumplimiento de la ley de gente que está prácticamente por su cuenta y que en este momento pues entra pro consumidor a decir lo que está pasando vamos a ver buenos días buenos días buen día Ramón Polanco buen día para todos Ramón saludos Ramón es que hay una inquietud aquí en la comunidad de la bomba de Zenobí es Ramón ajá sí Ramón en relación a una barra que hay aquí pero la barra es de haitiano ¿cómo? son haitianos los dueños y a las 12 y 28 de anoche yo para comprobar en mi casa que llegué de la capital estaba la barra como si hubiese sido de día una música muy alta hay una señora aquí que está enferma una anciana frente a frente le queda ese escándalo pero hacemos el llamado a medio ambiente que ven en auxilio Ramón una pregunta la comunidad llamó a medio ambiente y ha ido la junta de vecinos ¿qué han hecho ustedes? ¿cómo se va de una vez? ella se acercó a mí porque nosotros siempre hacemos esas denuncias de cosas en contra de Zenobí pueden llamar al 911 dicen ustedes muchachos Ramón señor haz la gestión que cuando se esté dando en el momento que lo estén sufriendo que llamen a 911 y le indiquen la imprudencia de este negocio con una señora enferma y ellos deben de dar asistencia inmediata luego que el 911 vaya entonces que vayan al día siguiente porque veo que operan a altas horas de la noche a poner la denuncia en la Procuraduría de Medio Ambiente para que le den seguimiento a ese caso y puedan desmantelar o corregir eso porque estuvo cercano a esta zona de Mirabel y creo que se han movido para allá parece ser que son la misma gente bueno ahí está la denuncia tenemos el whatsapp listo antes de irnos podemos enfocarlo desde ahí si el whatsapp se está quemando míralo ahí donde está se está quemando el whatsapp y vamos a ver lo que dice Tati Batista ya Tati que solicitó el número de Francis en 1335 seguimos entonces con el 1335 que dice buenos días ya ese lo leímos es Ramón desde Vista al Valle quedamos con Ramón Ramón desde Vista al Valle el PRM va a ganar más bendiciones a todos seguimos con Noelia del Limón de Samaná el PRM en Samaná ganará más muy bien seguimos con Luis Gabriel de la Yaguiza el partido revolucionario moderno es la esperanza del país para eliminar el continuismo seguimos con Ana del sector Las Colinas Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor seguimos con Elsa Tabela de Las Cuaranas dice que yo opino que ganará la mayoría del PLD seguimos ahí con Ana una reina ahí Dios lo bendiga Carla de fiesta de cumpleaños cuántos añitos vamos a la musiquita y la foto Ana dice Carla Mabel que cumple seis añitos felicidades para la bebé felicidades preciosa que cumpla muchos años más Basilio Duarte dice bendiciones ponme ese bueno eso es un video no lo vamos a no le vamos a dar play amigo el 0636 dice saludos buen día el domingo se demostrará que nuestro municipio no es una finca personal de ninguna familia todos los francomacorizanos vamos a votar por Siquio NG Alcalde y Antonio Acevedo Regidor bueno está arriba ahí Antonio Acevedo dice aquí el 6915 el PRM ganará más Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor pero bueno Antonio vamos un equipo para vámonos con el 6454 el PRM ganará las elecciones del domingo Siquio NG Síndico y Regidor Antonio Acevedo activo los muchachos 4439 dice buenos días ganará el PRM con Siquio un 62% y Antonio Acevedo Regidor eso es una estructura están viendo eso es una estructura que tiene Antonio Acevedo que le está dando apoyo son la gente que le van a buscar los votos el domingo seguimos con el 4196 que dice mi voto es por Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor pero bueno Denny de Pimentel dice que el PRM ganará más que el cambio vamos a leer la pregunta para poner a la gente en contexto la pregunta dice ¿cuál partido cree usted ganará más municipios distritos municipales y regidores el próximo domingo siga opinando la tecnología no es fácil Rafael Cabral dice eso sucedió ayer en el parquecito de la salida hacia la ceja eso es la quema de bandera vamos a compartir el video más adelante el 2261 dice buenos días mi voto es por Siquio y Antonio Acevedo el 44 lo único malo que se está mandando para Spam para que no van a volver a poder no no 4443 dice Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor el 9528 dice lo mismo Siquio Alcalde y Antonio Acevedo Regidor bueno que estructura Jesús Vargas dice que el PRM ganará más el 5454 dice que el PRM ganará más alcaldías y dice el 4649 dígale a Yayan que si la compran la cédula muy bien seguimos vamos a ver Cindy del Capacito buenos días felicidades por su programa es para denunciar que en la calle Club Leo del Capacito antes de los semáforos de la rotonda hay un taller de mecánica que pone a todos los motores en la acera y la calle y eso causa que los peatones cojan la calle oyeron atención autoridades seguimos con Jorge Luis Sánchez que dice los votos se compran con romo que no no droga no y 300 pesos y le piden a la franca frente a la escuela es santísimo Francisco Javier de San Francisco dice sin temor a equivocarme el PLD ganará aquí nadie vota por ideales o por patria el PRM no es sinónimo de cambio aquí se vota por dinero y lamentablemente sabemos quién es el que tiene más dinero bueno Raquel de este tenare dice buenos días está esa cédula bueno ella pregunta por esa cédula están aquí en Telenor si usted quiere venir a revisar y a todo aquel que se le haya perdido su cédula vengan a revisar aquí en Telenor que hay muchísima el 9868 dice Yerjan claro que la gente vende su cédula yo conozco muchas así Antonella dice buenos días estoy de acuerdo con Yerjan es así como como él dice si no hay dinero no hay voto en las urnas es que se sabe no crean en encuestas dice Antonella el 5797 dice psiquio alcalde y Antonio Acevedo regidor Inés Agustina dice hola buenos días es verdad que compran cédula en todos los partidos no es dentro es afuera siempre se ve en todas las elecciones gracias José García dice buen día en relación a la pregunta del día el PRM y sus aliados ganarán más Yerjan recuerda que son 20 años que ha gobernado el PLD durante ese tiempo se ha construido una lista bastante larga para mencionarlo uno por uno Carlos desde San Francisco dice quiero que me feliciten ah bueno que cumplí 52 años ayer entonces vamos a felicitar a Carlos que está de fiesta de cumpleaños felicidades Carlos le pusieron la de los jóvenes viste ayer en la Jali que fuerte vámonos con Manolo Geraldino que dice buenos días los que están en el gobierno compran los votos con dinero y los que están en la oposición la compran con promesa de puesto bueno el 5613 dice buenos días Ramona de las Cuaranas pregúntele a Yerjan que le pregunte a Guido como tiene el PLD la casa para hacer sus fechorías bueno el 3391 el 3391 que están hablando eso en la Guarana dice el 3391 mi voto es por Siquio NG y Anthony Acevedo María Durandes de Queen dice buenos días para todos en el pueblo aquí de San Francisco el 6825 Dios mío dice esa situación de los moteles en San Francisco no pasa la gran mayoría de moteles en la capital los dueños son chinos aparte de que son cabañas viejas los chinos no son muy higiénicos las de SFM palacios comparados con la capital aunque ustedes tal vez no lo crean además tener máquinas industriales para lavar bueno seguimos entonces con Domingo López desde New Jersey no vamos a la pausa dice bueno eso no lo vamos a compartir Domingo eso no tiene porque eso es falso fue procesado y fue descargado no podemos venir con esa vaina ahora Francisco García de Pimentel dice el PLD ganará más en todo el país y Roberto de San Francisco dice pero ayer hizo falta gasolina para que siguieran quemando la bandera del PLD eso es una señal de que le van a coger todo y votarán en contra ya la gente está cansada del PLD dice Roberto Leonela Giselle desde la Guasuma nos manda esta foto dice felicitarme a mi ahijada Alba bueno mi voto va por Francis felicidades a ella felicidades a la niña a esa princesa que está de fiesta de cumpleaños y dice la señora Leonela Giselle que va a votar por Francis gracias Leonela esos son de los votos conscientes Domingo Vladimir Rivera de San Martín dice buenos días Yanni Ventura regidora bueno ahí está la gente expresándose Francisco García dice sin duda el PLD ganará la mayoría Gerard Rodríguez manda ahí una foto de las que es eso tú estás vendiendo toalla apuesto que es un relajo tú estás vendiendo toalla consumidor a la de la de la mala higiene de las cabañas por eso sí bueno pero cuando usted le caza de tequilo la toalla y cabaña ah un negocio externo ahora está bien seguimos entonces con el número que termina en 39 17 que si tú vas va y busca donde él y te la alquila dice para irnos a la pausa son demasiado whatsapp mercedes de san francisco dice que para decirle que la protesta de los planos tiene años pidiendo esa carretera prometen y no hacen nada dijeron que no vayan a las urnas por allá van a tirar pablo y piedra pase un lindo resto del día bueno el 93 45 dice buenos días Yokairi Peña desde san francisco consiguió alcalde y antonio acevedo regidor pusieron una estructurita marial burdes rosa dice buenos días siempre en ha habido compra de votos da pena fuera de los recintos electorales ajá eso sí compra de votos el prm dice que va a ganar la mayoría queremos un cambio maria elba de san francisco dice mi alcaldesa preferida miréis nuñe y fermín sánchez regidor el que está ganado no pelea dice maria elba y roberto de san francisco oye ya tú eres la chispa de ese programa sin quitarle mérito a los demás dice roberto gracias a toda la gente que nos escribe ¿verdad? sí muchísimas gracias a ustedes y leemos la pregunta del día para que nos nos continúen dando su punto de vista mírela ahí ¿cuál partido cree usted ¿cuál partido cree usted ganará más municipios distritos municipales y regidores el próximo domingo escríbanos para saber qué piensas yo quiero para la pausa pedirle a producción que le indique a la población por quién votar vamos a ver tú la ves tú te estás riendo tú la ves tú te estás riendo tú sí porque yo me he hecho una serie de ideas que después tras las cámaras se las voy a comentar señores está con nosotros la doctora Andrea Manjarres ella vamos a conversar o ella va a conversar con nosotros mejor dicho acerca de tips para un matrimonio feliz mira como que rima el asunto buenos días doctora ¿cómo estás? muy buenos días chicos feliz de estar acá con ustedes y pues quisimos traer este tema porque ustedes saben que ya tenemos a San Valentín acá claro este mes es el del amor y la amistad entonces hay muchas personas que cada vez más se preocupan por el aspecto de la estabilidad de pareja lamentablemente vemos cada vez más frecuente la ruptura los divorcios y en los mismos procesos de noviazgo pues muy breves entonces vamos a pensar qué son aquellas cosas importantes que podemos hacer para tener una relación estable una relación positiva y una relación sobre todo que nos dé bien estar ambas partes porque yo tengo que pensar que una relación de pareja yo no busco una pareja para ser feliz yo ya debo ser feliz ahora esa persona si va a llegar va a llegar a hacerme más feliz y ayudarme a mantener también esa paz esa calma que yo debo de tener ese equilibrio que debo de tener en mi vida así que desde luego el aspecto número uno en una relación de pareja debe de ser la comunicación aspecto número uno la comunicación tenemos que tener la confianza de poder hablar absolutamente cualquier tema con nuestra pareja ok incluyendo cosas que a veces aquí culturalmente nos chocan pero incluso por ejemplo si tú estás y ves una dama hermosa no está mal que le diga otra cosa mira que mujer tan elegante ahora con respeto verdad con respeto oye con mi mujer yo no tengo problema con eso una vez iba entrando a un hotel a un congreso de tecnología que había Rosaina venía a un paso detrás de mí Rosaina es tu esposa Rosaina es mi esposa cuando yo voy entrando hay una tipa con un con un coso entero como se llama eso un enterizo un enterizo de eso pero una mujer con este cuerpo y yo la miré de arriba abajo y me dije el diablo oye la muchacha se sintió incómoda y como que se retiró pensando que Rosaina me iba a entrar ahí mismo y yo lo que ella hizo fue que se murió de la risa yo a mí también me dio risa y nos fuimos a tomar un café exacto eso fue espontáneo está mal eso porque no está bien no está bien hay una cuestión yo no puedo no puede decir por ejemplo wow que mujer más no uno puede no si lo dice así fue la espontaneidad que nos salvó la vida exacto mira yo te digo una cosa vamos a ver que nos dice la doctora en ese sentido tiene que haber confianza fue la espontaneidad que le salvó la vida tiene que haber confianza porque si lo dice con él escúcheme doctora si lo dice con esa como yo ya y yo lo dije con Alicia claro no yo dije wow que mujer más bella no ya tú tienes no suban debiste hacer un ejercicio mira de mirar pensar y expresar lo dijiste todo vamos a ver doctora la sorpresa está mal que yo diga eso mujer más bella eso te salvó la vida en Colombia tenemos un refrán mirar y tocar se llama respetar o sea yo puedo admirar la belleza de otra mujer la belleza de otro hombre ¿verdad? porque a ver no somos ciegos aunque yo esté enamorado enamorada hay más seres humanos allá afuera y hay gente atractiva hay gente atractiva pero el respetar a mi pareja ¿cierto? primero no hacerlo con morbo porque es diferente cuando yo admiro la belleza del otro y segundo una cosa es que yo admire ¿cierto? mira y no tocar ¿cierto? otra cosa es ya irme a enamorar a coquetearle a esa otra persona eso es distinto pero tiene que haber confianza para hablar de todo para hablar de todo en la pareja en la cotidianidad mi amor cómo te fue en el trabajo mi amor cómo te sientes o sea dos cosas importantes hablar de lo que ocurrió pero también de cómo te sientes con las cosas que ocurrieron o sea esa comunicación fluida y constante es la primera clave para una buena relación de pareja desde luego siempre acompañada con el segundo aspecto fundamental y es el respeto respeto y tolerancia que viene muy de la mano doctora pero en el caso de las mujeres cuando es el hombre por ejemplo yo voy acompañado de mi esposa y viene un hombre que yo sé que es un hombre buen mozo porque hay hombres que son buenos que son lindos que hay que mirarlos hasta uno tiene que mirarlos hay que reconocerlo pero las mujeres normalmente no demuestran no son tan expresivas como somos nosotros los hombres eso está bien lo que pasa es que culturalmente somos una cultura muy machista entonces todavía el hombre tiene cierto permiso de expresar pero la mujer se siente más cohibida pero lo que sería normal es que también uno pudiera decir mira este hombre se ve bien que macho y ya eso no pasa nada eso debería ser parte de la complicidad de como nos sentimos bien en pareja cierto y entonces el otro aspecto que estaba mencionando lo de la tolerancia y el respeto hay hombres que son hermosos que hay que mirarlos hay unos tipos que tienen unos tamaños y un oficio que tú dices coño me lleva me lleva vamos a ver ya supérenlo supérenlo para ser el segundo punto vamos a ver continuamos entonces en el segundo punto tenemos la parte de la tolerancia y el respeto cierto si yo me enamoré de esta persona es porque yo aceptaba como era ese ser humano con sus bondades sus características positivas y también con las negativas claro la idea es que tanto mi pareja como yo crezcamos que cada día seamos mejores seres humanos mejores personas pero yo tengo que aceptar ciertas diferencias entonces si tú eres una persona muy sociable y esa es tu característica yo no voy a poder cambiarte esa esencia si tú eres así tú eres una persona sociable por ejemplo tú y eso es parte de tu trabajo o sea es importante que tengas una comunicación constante con las personas que eso es parte de la labor que hacemos nosotros en los medios entonces no puede venir una pareja y decir mira a mí no me gusta que todo es tanto que abres aquí que tanta sonrisita eso es parte de lo que somos y eso es parte de nuestro trabajo entonces respeto y tolerancia el dar también espacios la pareja necesita desde luego la mayor parte de actividades sobre todo de tipo social debo de incluir a mi pareja desde luego pero habrá un día en que yo quiero salir con mis amigas en que hay una amiga que quiera hablar conmigo de un tema de su vida personal o una situación que no se va a sentir cómoda si está al lado mi pareja cierto y lo mismo viceversa o sea el hombre también tiene el derecho de decir hoy yo voy a ir a jugar con el muchacho pelota vamos a ir a jugar domino me voy a beber una cerveza está bien ahora tiene que haber comunicación sincera que verdad que puedan decir no nos vamos a ir a casa de francis nos vamos a ver una cerveza allá y que de verdad estén en casa de francis bebiendo allá perfecto no hay problema o sea la confianza con espacios la libertad es importante no es que pidamos ese es el otro aspecto libertad no es que le estemos pidiendo permiso no es mi amor yo puedo por favor ir a la casa de francis no yo le estoy informando amor yo voy a ir hoy en la noche me voy a juntar con un muchacho en la casa de francis ya punto comunicación y libertad frente a eso honestidad frente a las cosas muy importante otra cosa que siempre decimos mucho el sembrar esa frase que dice que el amor es como una plantita que hay que regalar a todos los días es verdad o sea cada día hay una frase que a mí me gusta mucho y es pensar qué puedo hacer hoy por ti qué puedo hacer porque tu vida sea mejor porque tu vida sea más amable qué puedo hacer yo por ese ser amado por esa persona que yo quiero y que escogí como mi compañero de vida entonces esa pregunta tenemos que hacernosla ambos qué puedo hacer por ti hoy mi amor porque muchas veces pensamos qué estamos buscando en el otro qué es lo que el otro me puede ofrecer qué yo lo deseo pero qué es lo que yo ofrezco qué es lo que yo doy antes de pensar qué es lo que yo quiero los requisitos para una pareja qué es lo que me tiene que dar debe pensar qué es lo que yo estoy ofreciendo qué es lo que yo estoy dispuesto a dar entonces a partir de ahí cada día pensar qué puedo hacer para enamorarte más qué puedo hacer para que tu vida sea más feliz qué puedo hacer para que este día sea maravilloso para ti y uno lo debe preguntar explícitamente o sea la pareja va a decir mi amor ¿puedo hacer algo por ti? Doctora usted ha hablado de comunicación de libertad de respeto de tolerancia de otros puntos importantísimos en una pareja algo que se da es que usted decía bueno cuando se conocen yo te acepto tal y como eres pero suele suceder que tú conoces a una persona de una forma en principio y con el pasar de los meses los años las personas diríamos popularmente demuestran tal como son porque busca en una pareja o en una relación la gente se vende porque se vende como la mejor cara exacto entonces luego esto va cambiando cómo lidiar con eso porque hay cosas que te sacan de circulación hay algo que a mí me preocupa mucho en términos culturales y es que yo entiendo que muchas veces en nuestra cultura dominicana nos apresuramos como muy rápidamente pensamos en vivamos juntos casémonos lo hablamos como muy a la ligera entonces lo primero es tomémonos el tiempo real de conocernos tomémonos el tiempo de compartir espacios largos y muy especialmente las relaciones a distancia no solamente a distancia en términos de que tú vives en Santo Domingo yo acá en San Francisco sino muchas veces fuera del país que es un tipo de relación muy común acá entonces tomémonos el tiempo de conocernos tomémonos el tiempo de compartir durante periodos largos porque no es lo mismo que yo te vea hoy te veo en 15 días a que yo comparta varios días de correo contigo ahí me doy cuenta de detalles que claro yo te acepto pero hay cosas que uno no está dispuesto a tolerar o visiones del mundo muy distintas y como cuando yo tengo una pareja tengo que construir un mundo juntos pues si estamos muy distantes va a haber uno de los dos sacrificados y no vamos a ser felices en cambio tiene que haber puntos en común y si darles a la gente el consejo de aunque si bien uno quiere dar la mejor impresión cuando está empezando una relación uno debe mostrarse tal cual como es y yo siempre le digo a los caballeros por ejemplo el aspecto tan sencillo como de la caballerosidad que abrir la puerta que la silla si tú no estás acostumbrado a hacerlo no lo hagas porque entonces ya creas esa expectativa después la mujer va a hacer el reclamo ah pero el primer día tú sí tú hiciste eso cuando éramos novio pero desde que te casaste desde que me aseguraste así seamos realmente auténticos como somos somos y que sean las verdaderas características hermosas que tienes las que conquistan a esa otra persona así no tener esas dificultades o sea mostrémonos tal cual somos ahora es verdad que con el tiempo con los años sí que pueden haber cambios que no es que yo estaba poniendo una cara distinta normal el ser humano evoluciona en algunos aspectos para bien en otros aspectos para mal excelente pero cambia sí cambia sí cambia pero hay cosas que sí fingimos otras que realmente son y ya finalmente para cerrar si vemos que las cosas no están funcionando pues buscar ayuda profesional o sea algo que está fallando buscar ayuda incluso en las parejas que están bien para seguir manteniéndonos así de manera preventiva que ya llevamos muchos años que no queremos llevarnos por la motononía busquemos también los terapeutas los psicólogos también sirven para prevenir situaciones para que esa chispa no se apague para que sigamos funcionando bien así que en este San Valentín démonos la oportunidad de enamorarnos nuevamente y mantener día a día esa llama de la pasión del amor y de la entrega mutua ya que ayuda mucho la hacer cosas juntos sí compartir cosas momentos actividades etcétera esas cosas ayudan porque necesitamos compartir con nuestros hijos pero también espacios de pareja únicamente de pareja llegar a ser socios asociados en sociedad exacto doctora los contactos su consultorio ok recuerden que para hablar de este u otros temas relacionados estoy en el centro materno infantil del nordeste pueden pedir su cita al 809-588-7080 extensión 263 también nos pueden contactar a través de las redes sociales instagram facebook youtube como psicóloga andrea manjarrez pueden contactarnos a pedir sus citas y también a sugerirnos cualquier tema que quieran que desarrollemos acá en de mañana recuerda que como le puedo decir que como nos hacemos análisis fisiológico y de sangre de sangre y de cosas también nos debemos de sentar un momento con la psicóloga para socializar y cambiar estas actitudes yo tengo que póngame la cita claro que si yo te espero bien como no y después de estas elecciones bueno hágalo como el 17 por ahí muy bien bien señores vamos a whatsapp vamos al whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos que están allá los que están de aquel lado de las cámaras y gracias doctora manjarrez por sus consejos siempre atinados nos dice querido almanzar el síndico o sea la alcaldía la va a ganar miledis y el regidor francis rodríguez bien buenos días bien eso es lo que se espera verdad digo no espérate déjame callar porque ahorita me entiendo la pata yo le decía a miledis si uno pudiera romper el voto en dos la mitad por uno y la mitad por otro son amigos los peleditas están en dos aguas Luis Díaz dice hay un truco para vender cédula vamos y como quiera votar ejemplo va a la junta solicita su cédula perdida y le dan otra venden una y la otra pero recuerde que a usted solo le otorgan una vez su cédula de manera gratuita la segunda vale mil pesos entonces no sería negocio pero los compradores lo saben si te dan quinientos por la cédula si te dan quinientos por el voto y vale mil de sacarla el negocio es el capaperro Lorenzo vamos a decir que nos dice Lorenzo Lara ya este pueblo tomó su decisión miledis dice Lorenzo Manuel el licenciado Manuel García dice en relación a la pregunta del día vamos a leer la pregunta del día para poner a la gente en contexto de que se trata cual partido cree usted ganará más municipios distritos municipales y regidores el próximo domingo esa pregunta la escribió ayer no hay quien me diga no hay duda que el cambio PRM va a ganar más regidores y alcaldes las personas tratan de buscar otras opciones al igual que en las presidenciales continuamos con Fiordaliza Reynoso que dice mi voto es por Siquio bueno Lorena García el PRM Jorge Peña nos manda este vídeo de cómo votar el 16 René nos manda vamos a ver que nos manda esto es esto es como una denuncia pero bueno vamos a leerla luego de la pausa para ver muchísimas gracias René querido Almanzar nos manda otra foto que dice los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia Luis Carlos Galán muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió quien se lo mató a Luis Carlos miren en el día de ayer me parece que fue ayer el candidato a la presidencia Ranfis Trujillo depositó una solicitud de inscripción de su candidatura no sé si está en tiempo del punto de vista legal ese en marzo para la presidencial para la presidencial si se puede bien la cuestión es en que yo no sé en qué se basan los la gente que lo que lo asesora en términos jurídicos sobre todo en términos constitucionales pero este caballero realmente no no está dentro de las condiciones de la ley de la constitución sobre todo para ser candidato y pienso que con eso se está jugando un poco a crear una situación un maremaño para luego pescar en mal revuelto y eso es muy dañino digamos para un país donde la gente cree todo lo que le dicen ahorita comienzan a decir que por el el abuelo que esto que aquello que lo otro pero bueno yo creo que no que la que la condición de de Ranfis está plasmada está indicada en que él es norteamericano y que su vida la ha hecho allá que para tener la posibilidad debe renunciar a esa condición y luego tener el tiempo de 10 años residiendo ininterrumpidamente en el país muchos pudieran estar buscando amuletos en una decisión reciente que favoreció a Leonel Fernández frente a la limitante que debe de tener un ciudadano para ser elegido o ser elegible pero dominicano dominicano y que tampoco se corresponde porque fue un caso específico que afectó los derechos fundamentales de un ciudadano el cual el tribunal se refirió y estableció la inconstitucionalidad de ese límite a favor de ese la ley aún no ha sido discriminada por el constitucional que es el que tiene el discurso de cierre ahí es en el proceso de constitucionalización de la norma en el país tiene esas virtudes de control pero en el control difuso en el tribunal normal en los de perdón del sistema es la palabra claro bueno mira en torno a la candidatura de ramfis domínguez trujillo los alegatos que él ha utilizado es que él cuenta con los requisitos necesarios para inscribir una candidatura presidencial él ha buscado demostrar que él tiene el tiempo necesario viviendo acá que cuenta con esos requisitos que se necesitan otro de estos es que él dice que él es un ciudadano dominicano también ha utilizado recursos como diciendo que leonel fernández también es un ciudadano norteamericano que hipólito meja también tiene pasaporte norteamericano y así lo que sí vimos fue que cuando fue cuando en el día de ayer fue a inscribir su candidatura lo hizo de manera vamos a decir sin mucho alboroto de manera tranquila silencioso para no armar posiblemente el avispero que se torna en en torno a su figura valga la redundancia cuando se habla del tema de una inscripción de ranfi dominguez conocemos este señor es un candidato con posiciones muy firmes radicales es la palabra en temas que en la república muy beligerante que en temas he amado que en la república dominicana no se tocan así no estamos acostumbrados a ver esto y por eso ha logrado simpatía de mucha gente para ser un candidato que nace o que sale así de repente el turquillismo subyace todavía por ejemplo en el tema migratorio es muy vamos a decir tomar medidas drásticas en temas de la corrupción donde nosotros tenemos una gran debilidad aquí hay mucha gente que entiende que él sanaría o limpiaría de raíz estos temas porque no tiene algún tipo de compromiso como si tienen otros candidatos en la república dominicana y que no tiene que agradecerle ni le debe nada a nadie y estas posiciones y estos elementos han hecho que haya mucha gente y por supuesto el apellido Trujillo detrás haga que se identifique con Ramfis domingo pues mira yo le voy a decir algo yo dije en una ocasión amado que Ramfis era una especie de 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 estrategia política de laboratorio primero para ir rompiendo esa ese cerco que se tenía al nombre o al apellido Trujillo y lo han hecho muy bien ahora de ahí a reproducir la necesidad de mano dura y de cumplimiento de la norma retrayendo al sátrapa es el gran error de un pueblo porque sería el último ejemplo que yo tomaría para establecer lo que la democracia aspiró cuando salimos de eso y es ahí donde viene el cuestionamiento a los políticos al pueblo dominicano que demos paso ella se mete en la conversación ella se mete en la conversación no encontró el pueblo dominicano cuando lo dije muy alto Dios mío la tecnología yo dije pero ven acá donde que está hablando pues miren para entrar entonces en el en el terreno de que se necesitara el dictador que sin él hemos ido construyendo una democracia y si conocemos los daños que produce la libertad en exceso y si conocemos los daños que produce tener decisiones judiciales permisivas de que el delincuente esté en la calle autoridades implicadas autoridades protegiéndolos carajo porque no nos damos el chance de que quien se quiera poner ahí como presidente tiene que cumplir con una agenda de compromiso cumplimiento de la norma y no hay que buscar la historia funesta de dolor y sangre de este pueblo a mí me tiene eso primera vez que me expreso sobre ese sentido bien eso es un absurdo que se tenga que recurrir a pensar que atrás de Ramfi él va a actuar como su abuelo para poder tener libertad y para poder tener pero por Dios bueno miren el otro tema estuve viendo ayer también que de acuerdo a una encuesta que se publica el procurador general de la república porque tú dices ay 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 Dios pero ya quienes fue que entrevistaron se parece a la bachata de Anthony Santos escrita por Anthony Grillo si pero ya quienes fue que encuestaron no sé pero dice que uno de los procuradores generales de la república mejor valorado el segundo en el orden descendente es el actual procurador general de la república hasta ahí están vendiendo la publicidad el licenciado Jan Alay Rodríguez ah no doctor eso es lo que se llama una una tuviste la valoración no búscala tengo la información se la mandé a la chamo para que la eso es lo que se llama un ejercicio de poder y de mediocracia y de posverdad mira tengo los datos acá esta como bien dices Amado para los más llanos para los más no lo aplatane no no hablaste para los intelectuales mira el segundo más valorado de América Latina por encima está Colombia vamos a ver no se sitúa en primer lugar con un 33% en segundo lugar está Colombia con un 17% Brasil y México con un 13% Panamá está con un 10% Chile y Argentina con un 6% y un 4% vamos a ver quién fue que hizo bueno te lo busco ahora mira lo que me cuestionaba y me preguntaba ayer yo mandé la información ahí o sea a quiénes fue que encuestaron a quiénes fue que le preguntaron cuando tú tienes varios países de América Latina mira cuando tú tienes varios países de América Latina que a sus ciudadanos le entrevistan y le preguntan por cuál consideran que es el mejor procurador de un país cuáles son los criterios que se toman para esta evaluación conoce la gente de México de Colombia de Perú al procurador de la República Dominicana conocemos nosotros el procurador de Colombia de Perú para que nos hagan esa pregunta cuáles han sido su trabajo y cierro amado para dejarte el paso o sea decía yo por eso América Latina está como está cuando le dan un nivel de valoración a un señor como Jan Alain que nosotros conocemos cuál es el rol que ha desempeñado en nuestro país y que sea considerado como el mejor de América Latina pero por Dios solamente con evaluar en el pleno del consejo del poder yo iba a tratar del consejo del ministerio público del consejo superior del ministerio público no de la magistratura del consejo de la magistratura del consejo nacional de la magistratura evaluar su participación como procurador y lo que hizo en el orden de rango a una juez de esa categoría pero solamente que evaluemos el procedimiento utilizado en ejercicio porque si estamos hablando de desempeño y de calidad lo que ha sido Odebrex y lo que ha significado si ha tenido la astucia y el comportamiento de un procurador cuando hace una negociación para eximir a los de Odebrex y no juzgarlo aquí y a los que están implicados entonces hacer acuerdos de la naturaleza que hay que hasta hay presidente de un partido siendo cuestionado por el tema parte de ese expediente o parte de ese expediente bueno la cuestión es que los parámetros que se toman son los siguientes el desempeño el desempeño y la valoración del desempeño no es que se ponen a competir el procurador de Colombia con el dominicano los desempeños le mencioné tres casitos que él ha estado involucrado es el desempeño y alain tiene una facilidad que no tienen que no han tenido otros procuradores y es que él es un buen gerente él sabe gerenciar los recursos que tiene porque bueno los abogados no sabemos manejar eso de hecho una de las una de las cosas una de las cosas que se hicieron cuando yo estuve en la escuela del ministerio público fue crear una capacitación para formar a los procuradores fiscales titulares en el área de administración para que supieran administrar los recursos que le llegaban a la fiscalía que incluso nosotros teníamos problemas porque el área administrativa de la procuraduría decía los fiscales no saben ni cómo liquidar un cheque cómo enviarnos la información de que ese cheque se utilizó para tal o cual cosa entonces de ahí vino la necesidad en cambio yana line rodríguez llega a la procuraduría con esos conocimientos además tiene un asunto que también llama la atención y es el tema de marketing él se sabe vender como producto eso sí mira entonces hay toda una infraestructura a su alrededor exacto que opera desde fotorreporteros editores mercadólogos imagen es una infraestructura importante la tuvo en industria y comercio y la llevó hasta allá no no en la CIRD en CIRD pero mira o sea la pregunta aquí es Amado ahí están tú citaste los elementos que se toman en cuenta para la valoración de un procurador mi pregunta es a los ciudadanos colombianos peruanos de Brasil de Perú conocen ellos el desempeño de yana line en la república dominicana para decir que es uno de los mejores en segundo punto que vinieron aquí y hicieron una encuesta en este país acerca de la figura de él de las ejecutorias de su procuraduría y todo eso le dio un parámetro y entonces dijeron el de tal sitio está por encima porque en su país lo valoran mejor vamos a hacerle una solicitud a producción que para mañana en base a estos resultados que arrojaron que la gente nos dé la valoración de yana line para ver que la gente mira lo que pasa es lo siguiente hay funciones que es difícil valorar por ejemplo valorar un fiscal es muy difícil porque la gente no tiene idea clara de cual es el trabajo de un fiscal y además de que participación y que posibilidades y opciones tiene un ministerio público en un juicio tenemos una llamadita buenos días buenas buenos días buenos días si díganos amado carolina francis gracias miren amado es una es una voz autorizada para hacer cualquier evaluación rápida de lo que es el ministerio público como procurador de la república porque formó parte de la escuela del ministerio público carolina no puede hacer esa no puede hacer esa evaluación un momentito lara no venga a desmilitar tú le das todos los bombos amado pero tú simplemente da tu tu punto de vista para que no descalifique aquí porque tú no puedes venir a descalificarme tú debieras estar aquí primero y también y también francis te voy a mencionar y también te voy a mencionar a ti mencióname porque te voy a mencionar porque tú eres un político parcializado que no nunca va a comulgar oye nunca va a comulgar sácame a Lara del teléfono no era eso no era eso sácalo pero déjelo hablar porque no porque él viene a chismear con uno da tu punto de vista y si tú sabes quién aquí no sabe que yo soy político no y la forma lo hace de manera despectiva no así no tú tienes que respetarnos a nosotros miren que ocurre porque yo te respetaría si tú te respetas a ti mismo miren que ocurre simplemente pon tu punto de vista y te lo vamos a aceptar todo si tú quieres discrepar conmigo tendría que venir ahí porque yo tampoco puedo hacerlo sin ti aquí bien ya yo me callo miren 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 qué pasa yo decía que es muy difícil valorar en términos reales las funciones porque son muy técnicas por ejemplo aquí se hizo acuerdo en casos importantes con parte de los integrantes de la comisión de un delito pero era la única solución que había para lograr conseguir pruebas en contra de el cabeza principal o de los autores materiales entonces eso la gente no lo entiende la gente no entiende que yo saque a un testigo yo saque como tu testigo estrella exacto lo use como mi testigo estrella pero que no ha tenido una participación tan protagónica en los hechos yo le diga mira yo no voy a solicitar condena para ti vamos yo no voy a solicitar condena para ti pero tú me vas a servir de testigo en contra de lo que sí cometieron el hecho la gente no entiende eso tenemos otra llamada buenos días buenos días y si perdón y si Lara quiere llamar de nuevo pero él respetando al CEP y simplemente opinar lo puede hacer que no hay problema adelante cuéntenos buenos días buenos días buenos días en primer lugar en primer lugar le voy a decir que lamentablemente Lorenzo Lara se equivocó porque Francia es un activo de la juventud de San Francisco de Macorio y hay que tomarlo en cuenta otra cosa Carolina es un activo de la juventud de Alianza País de este pueblo y hay que respetarla también su posición que él tenga su posición con otro partido político eso no tiene que ver Lorenzo aprende eso no pero un politiquito viejo un político viejo y tú no puedes venir a llamar un programa a llamar un programa a menospreciar una idea que tenga Francia o una aspiración que tenga Francia eso no es verdad usted puede creer eso doctor eso no es posible yo no lo haría con nadie ni con él mismo yo te conozco Francia yo sé que tú yo no lo haría con él con Lorenzo yo no lo haría nada es calificar él ha sido candidato a diputado ha sido candidato a diputado y yo inclusive he hablado con él y le he explicado que él no iba a pasar que él no era del anillo de la dirección del PLD aquí sin embargo él nunca lo entendió es igual que otro candidato que no van a subir nunca por eso mismo porque viven enlazando para que otro amarre y no es así y me excusa Lorenzo tú sabes que te quiero mucho pero no es así no se puede eso en plena campaña ya final ya tú no puedes venir a un programa de la oficial empresaria hermano Francis porque no porque le hace le hace daño a su candidatura va a ser buen día hermano muchas gracias que faltó en la evaluación de Jan Alain faltó que no se ha cumplido la ley 133 sobre todo que no se le ha dado al hombre a la mujer que desempeña las peligrosas funciones del ministerio público lo que la ley y el reglamento dice todos los beneficios que el reglamento y la ley dice se han desviado esos dineros para otras labores de la procuraduría no hablo de corrupción sino que se han dedicado a otra cosa pero por ejemplo hay una serie de beneficios que yo salí de la procuraduría y nunca pude obtenerlo porque nunca se aplicaron no solamente Jan Alain sino los anteriores procuradores porque hay que decírselo a Domínguez Brito cuando estaba Radamé todavía no estaban esos privilegios porque fue precisamente Radamé quien los impuso por ley y ahí salió pero en definitiva yo pienso que eso le faltó a la evaluación tiene que llegar un momento en que se de dos cosas primero en que la procuraduría como institución piense en el hombre en el individuo en la mujer que desempeña la función del ministerio público que no tiene ningún no tiene ni siquiera un seguro de vida a un fiscal lo pueden matar fácil miren aquí no ha habido muertos oye aquí en Macorís no hay un solo allanamiento de droga que no se termine a piedra y a tiro uno solo no lo hay peligroso claro entonces ahí hay un fiscal a un fiscal le pueden meter un tiro y se queda su familia viene el procurador le da el pésame y ya pasó el palé ajá entonces tenemos que abogar por un procurador que aplique la ley 133 y los reglamentos de la procuraduría que le dé el verdadero significado y dignificación al hombre y la mujer que desempeña la labor del ministerio público está de acuerdo con la independencia del ministerio público totalmente de acuerdo que no esté dependiendo de un presidente totalmente de acuerdo eso es lo que hay que procurar vamos a pasar mis amigos vamos a ver ahí donde está Lorenzo Lorenzo tira tu mensaje así no Lorenzo Robinson Vera no lo digo yo que en vez de llamar porque él sabe que hemos tenido oportunidad de conversar frente a frente y nunca le he tratado Lorenzo tiene la particularidad de que es una persona que a veces dice las cosas que no de mala fe quizás se le van un poco se le van los cables Robinson Vera desde los rieles nos escribe y en relación a la pregunta del día podemos leerla amado verdad para poner a la gente en contexto cuál partido cree usted ganará más municipios distritos municipales y regidores el próximo domingo dice Robinson Somberas el PRM bueno Jerjan ve preparándote continuamos los votos que tuvieran que echar Roberto de San Francisco dice mi voto es por Francis gracias Roberto por su gran experiencia que tiene y por su preparación Francis cuentas con mi voto y con los votos de mi familia y de mis amistades ese es el voto consciente que yo puedo incidir en ellos y el voto que compromete a yo ser mejor y a cumplirle a este pueblo excelente así mismo Ramón de Vista al Valle dice Francis estoy de acuerdo con su comentario 100% muchas gracias Ramón igual que siempre con tus comentarios muy atinados Luis Antigua dice buen día amigos yo apoyo el cambio 100% pero no sé por qué tanto rechazo a Ramfi porque la única cola que Ramfi tiene que le pise es que es nieto de Trujillo y ni siquiera había nacido en ese tiempo y es un tipo agradable en este país muy calmado en este país para la gente el PLD y todos los corruptos son los mejores Ramfi nadie lo puede señalar como corrupto ni ladrón dice Luis Antigua hay un tema ahí de una negociación que él hizo con el Estado Dominicano cuando León era presidente que tenga cuidado que tenga cuidado el amigo que está defendiendo a Trocha y Mocha a Ramfi cuando él fue gerente del seguro de un dinero como que no hubo unos cuartos que no aparecieron que Ramfi tiene que aclarar un día entonces que se deje de cuento el amigo donde quiera se cuece Navas nos llama llámanos de manera directa Smilene al teléfono el 7466 dice buenos días cuando fue derogada la ley que prohíbe las actividades Trujillista está buena esa pregunta no, no ha sido derogada nunca pero ha caído en desuso la 5888 sí, ha caído en desuso es verdad el PIDIA dice en relación a los a la pregunta del día dice buenos días ¿cómo amanecieron? ninguno de esos el PR no, bueno, no sé el PIDIA ¿qué nos habrá querido decir? que no va a votar por ninguno María Adelina dice buen día que se logre independizar la justicia y las fuerzas públicas del dominio del gobierno esta patria cambiará cierto pues dejarán de ser títeres en manos de partidos de turno desde Puerto Plata María muchísimas gracias saludos para la la chica de la novia del Atlántico sí sí, hermoso Puerto Plata nos encontramos dando el pésame sí, sí, el pésame vamos a nos da un segundito un whatsapp y tomamos la llamada buenos días ella será de Nagua buenos días buenos días buenos días buenos días nueva vez dígame buenos días nueva vez ok yo no sé por qué Francis se me ha sentido aludido ni tampoco Carolina se puede sentir aludida yo ni siquiera he dicho nada no lo que pasa que tú dijiste Lore eso que ella no tiene como calidad para hablar del tema porque no es abogada no, no que yo entendí a mí que yo soy un político parcializado y además si tú conoces y todo el pueblo de San Francisco y lo digo aquí siempre porque no puedo utilizar este medio para mi provecho se me ha permitido incluso por mis condiciones y ser miembro de este espacio que yo haga proselictismo y que yo promueva mis partidos o mi partido y mi candidatura eso es un asunto muy interno muy nuestro y óyeme una cosa nunca voy a poner de nuevo para yo decirte un razonamiento sobre tu partido que tú estás parcializado porque yo sé de quién tú eres pero haz el comentario yo te lo voy a acercar y después te contesto adelante Loro mira Francis tú sabes mi aprecio y mi cariño que yo tengo a su persona yo sé que mi comentario no te gusta ni no le gusta mucho porque tenemos posiciones encontradas ahora el doctor también se sintió aludido yo no le he faltado a nadie ahora doctor amado José Rosa mi profesor que quiero aprecio y respeto usted es el que maneja el set que la que la planta le ha dado la autoridad para usted iniciar y hacer cortes yo pienso yo pienso que sería una falta de respeto que a mí me saquen del aire sin yo faltarle respeto ni a Francis ni a Carolina y usted debió de tomar la decisión no a Francis pienso yo ¿cuál es tu llamada? ¿qué era lo que tú ibas a decir Lorenzo? si yo no voy a discutir eso contigo aquí quien tiene autoridad o no aquí somos una familia el procurador general de la república ha tomado decisiones que quizás quizás se están evaluando que a mí no me lo han preguntado para evaluarlo ni a Carolina ni a Francis ni a Amado pero se lo han preguntado a las personas indicadas y esos resultados que han arrojado ya Galán lo refuta y lo defiende y hay un equipo que lo defiende ¿tú entiendes que él es el mejor procurador de América Latina? ¿tú entiendes que él es el mejor procurador de América Latina? bueno lo están evaluando Carolina lo están evaluando y yo no soy bueno yo lo valoro ya sabemos que tú tampoco crees en eso tú ni crees en eso espérate tú sabes por qué y yo sé que Francis no lo valora y nunca lo va a valorar porque tiene posiciones encontradas yo te mencioné tres casos en los cuales un procurador se puede evaluar y son en aquellos casos que él le instruye junto con la instrucción mira tú dijiste tú dijiste que hay un presidente que está involucrado en el caso de la Odebreg presidente del partido y tiene y tiene su expediente con una suspensión para yo decir eso para yo decir eso yo tengo que tener prueba ay Dios mío bueno ahora aquí necesitamos tener prueba vamos a hacerte una invitación para el programa y discutamos con más amplitud contigo aquí al lado que te parece en calidad de dirigente del PLD Lara si no lo recuerdas Temisto Clés Monta lo dijo tiene una suspensión vamos a continuar y él lo dijo y él lo dijo eso no es tenemos muchos mensajes ahora si yo me lo hubiese inventado continuamos con el 9155 que dice buenos días saludo desde Lorenz con miledias que estamos gracias dice el setenta y cuatro sesenta y seis tú ves tú ves Lara como la gente opina aquí dice que miledias ya eso que lo diga pero no voy a pelear con uno en cuanto a su pregunta la coalición la fuerza del pueblo y el PRM bueno bien María Adelina dice no amado yo soy de tu tierra de arenoso pero tengo unos años aquí ya saludos María tendremos que coger un fin de semana para donde ella y es milenny que nos estuvo llamando y nos mandó una nota de voz que nos escriba escríbenos milenny por favor porque no sabemos lo que dice la nota y no podemos abrirla el 8880 dice buen día buena vibra desde Pimentel saludos para vamos a lo de la calle en Pimentel saludos para Nicolás y su madre en sintonía gracias anticipadas pero si como va el asfaltado el mal asfaltado por allá Francisco bueno mira amado Carolina y amable televidente ya bajando las tensiones ir conociendo yo a nuestro amigo miren una cosa es importantísimo que la sociedad reflexiones haga una reflexión sobre todo ya próximo al domingo y que tenemos exclusivamente la oportunidad de elegir nuestras autoridades municipales y estas autoridades municipales que debemos de elegir tiene que estar ponderada y evaluada en todo el trayecto y la historia de San Francisco de Macorís y ya dije antes como yo retraer un pasado oscuro para volver a tener supuestamente el derecho a permanecer en un lugar sin ser atracado a caminar por las calles a hacer lo que cotidianamente recibimos como comentario o como historia de lo que pasó es decir que nosotros tenemos un compromiso social ciudadano de primero de tener esperanza fe y esperanza en que el que ha de tener el próximo domingo la responsabilidad de asumir la responsabilidad de administrar junto a un equipo de gobierno que en este caso los regidores tiene que estar comprometido con el desarrollo y el bien administrar lo público municipal es por ello mi propuesta propuesta de desarrollar habilidades y actitudes primero de consenso segundo de trabajar en pos de que las decisiones que se vaya a tomar en sala capitular sean decisiones porque va a favorecer a la colectividad no a mi en particular ni a mi equipo político así lo hice cuando fui así lo haré y seguiré siendo es por ello que la propuesta de nuestra candidatura Emanuel Trinidad y Francis Rodríguez como regidor garantiza la experiencia el desarrollo y comprometido con la transparencia porque fui un ferviente elaborador del reglamento y de la forma de concurso para elegir al contralor municipal conozco lo que es el contralor que es el garante de la fiscalización de los regidores pero también tengo en mi haber conocer así la infraestructura del ayuntamiento y ustedes lo han podido comprobar entonces en la casilla de los partidos que nos llevan como candidato está el partido reformista en la 4 por eso es que el 16 vota en la casilla 4 o vota en mi partido que es la fuerza nacional progresista que es el número 16 en cualquiera de las boletas del partido reformista del bis del pqdc del pun la fuerza del pueblo que es el 15 estará la candidatura igual que la del 16 eso es que alguien me preguntaba porque había varias publicidad de distintos partidos donde aparezco entonces aclaro donde usted guste pero mi partido es el 16 la fuerza nacional en todos esos partidos tú estás en la casilla 9 en la casilla 9 en todos en todos y el rostro mío es el que se va a ver por lo tanto le pido un voto consciente agradecido de tanta gente que no ha puesto en firme que cuente con su voto gracias y no le desfraudaré este próximo domingo todos firme a votar por el cambio firme a votar por los mejores hombres y mujeres en Manuel Trinidad Francis Rodríguez en la boleta 16 bien como no señores nosotros hemos terminado por hoy el programa tenemos un whatsapp acá vamos a leer nos queda un dos personas pues vamos a leerlo dice María Durán atención el procurador más malo que tiene América Latina Dios dice el 1365 nos manda esta postal el carrusel de la vida dice esa es la nómina de los empleados de esta institución ah pues ya ganamos porque todos están obligados a votar por nosotros y los empleados están muriendo y se están riendo wow y eso es lo que le va a pasar al PLD eso es lo que le va a pasar al PLD mira la configuración de un rostro asustado presentándole al jefe la cara sonriente Dios y los empleados diciendo que no de manera sarcástica el domingo sabremos y dice el 2409 dice si yo fuera a votar votaría por Ramfis quiere ya significar bueno bien señores nos vemos mañana pasen un buen día feliz día que nos vemos y 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 Gracias.